Bueno señores, recién volvemos con mi chiquita de comprar el separador que me hacía falta porque me parece que armé la rueda derecha sin el separador. Sinceramente no lo vi. Así que, al hacer ruido, supongo que sea eso. Así que, ahora llevo a casa y nos ponemos a armar. Y, yo creyendo que no tenía el aro separador, no sé si pueden verlo, ustedes, lo tiene ahí. Ahí lo tiene el aro. Yo ya le había comprado el otro aro, donde lo dejé, a ver, acá está. ¿Ves? Yo se lo puse ahí, solo por poner, yo le compré este aro. Este viene con una chapa. ¿Ves cómo es? Pero este tiene el separador ahí, tiene, lleva ese, en el medio tiene otro separador. Que va de roulemán a roulemán y después va el otro roulemán con la otra tapa. Lleva algo más, a ver, porque me estoy volviendo loco. Voy a esperar un cacho más y vemos. Bueno, este video es únicamente para mostrarles que ya quedó armadito, que lo salí a probar y por suerte hasta ahora no estoy escuchando ningún ruido. Quedó bárbaro. Ahora sí, y estoy confiado porque ya le pegué un par de vueltas y todavía no escuché ningún ruido. Lo único que hice es desarmar, comprobar que tenga el aro separador. Y cuando lo vi que no tenía, volví a armar. Traté de acomodar todo lo mejor posible, que haga tope, que no quede nada suelto, que encaje todo justo. Y volví a armar. No le hice nada más. Apreté, no lo apreté al tope así, a morir con el caño como lo apreté ayer. Simplemente hice con dos prolongaciones que tengo de llave tubo, lo alargué y lo apreté. Hasta donde sentí que ya era suficiente. Y quedó. Así que bueno señores, esto quería compartirlo con ustedes para que se queden tranquilos que, por suerte, hasta ahora quedó. Si llega a pasar algo extraño, en breve estaré compartiendo con ustedes. Gracias por mirar este video que la verdad que a mí me llena de satisfacción. Gracias.